Aire 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 Playa 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 Cuenco 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 Puente 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 Acampar 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 Comprar 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 BRILLANTE GRANDE BANCO BAÑERA 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 AIRE AIRE PLAYA CUENCO CUENCO PUENTE PUENTE ACAMPAR ACAMPAR COMPRAR COMPRAR BRILLANTE BRILLANTE GRANDE GRANDE BANCO 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 BAÑERA BAÑERA PLATANO 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 Bebe 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 Aeropuerto 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 Apartamento 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 Otoño 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 Manzana 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 Entre 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Acto 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 a través de a través de a través de a través de plátano plátano bebé bebé aeropuerto aeropuerto apartamento apartamento otoño 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 manzana manzana entre 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 acerca de acerca de acerca de acto acto a través de a través de a través de a través de tarde 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 tim dirección 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 Temeroso. 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 Después. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Años. 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 Hace. 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 Todos. Todos. A lo largo. 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 Siempre. Tarde. Tarde. Dirección. Dirección. Temeroso. Temeroso. Después. Después. Otra vez. Otra vez. Años. Años. Hace. Hace. Todos. Todos. A lo largo. A lo largo. Siempre. Siempre. I. 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 enojado responder 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 alguna 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 alrededor 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 llegar 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 como 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 pedir 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 a a a a tía 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 enojado 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 responder 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 alguna alguna enojado 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 del designa de pedir a a día día lejos 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 atrás 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 malo 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 bolso 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 bola 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 globo 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 banda 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 cesta 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 ser 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 oso 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 lejos 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 Bola. Bola. Globo. Globo. Banda. Banda. Cesta. 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 Ser. Oso. Oso. Hermoso. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Volverse. 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 Cama. 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 Empezar. 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 Detrás. 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 campana. Cama. Cama. Campana. Campana. Abajo. Abajo Junto a 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 Volverse Volverse Cama Cama Empezar Empezar Detrás Campana Campana Abajo Junto a Junto a Entre Entre Bicicleta 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 Pájaro 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 Cumpleaños 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 Negro, soplo, 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 soplo. Azul, 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 Azul. Tablero, Tablero, Tablero. Bote, 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 Cuerpo, 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 Cuerpo. Cuerpo, Cuerpo, Libro, 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 Libro. Bicicleta, Bicicleta. Pájaro, Pájaro. Cumpleaños, Cumpleaños. Negro, Negro. Negro, Soplo, Soplo, Azul, Azul. Tablero, 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 Bote, Bote, Cuerpo, Cuerpo, Cuerpo. Libro, Libro, Libro. Botella, 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 Caja. Caja, Caja, Caja. Niño, 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 Niño. Descanso, Jumpan. 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 Descanso, Desayuno. 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 traer hermano 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 marrón 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 cepillo 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 botella botella caja caja niño niño un pan un pan descanso descanso desayuno desayuno traer traer hermano 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 marrón marrón cepillo 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 construir 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 quemar 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 autobús 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 ocupado 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 pero 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 mantequilla 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 botón 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 por 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 adiós 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 calendario construir construir quemar 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 autobús autobús ocupado 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 pero 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 mantequilla mantequilla botón 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 Calendario. Pastel. 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 Llamada. 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 Cámara. 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 Techo. 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 Iglesia. 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 Ciudad. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Computadora. 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 Oscuro. 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 Ciervo. 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 Llamada. Llamada. Cámara. Cámara. Techo. Techo. Iglesia. Iglesia. Ciudad. Ciudad. Antes de. Antes de. Computadora. Computadora. Oscuro. Oscuro. Ciervo. Ciervo. Delfín. 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 Conducir. 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 Conducir Tierra 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 Noche 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 Familia 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 Granja 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 Piso 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 Jardín 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 Portón 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 Hierba 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 Delfín Delfín Conducir Tierra Noche Familia Granja Piso Jardín Portón Portón Hierba Hierba Tener 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 Grupo 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 Uva 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 vaso divertido 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 amigo 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 cuidado 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 llevar 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 casete 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 gato 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 Tener Tener Grupo Grupo Uva Vaso Vaso Divertido Divertido Amigo Amigo Cuidado Cuidado Llevar Llevar Casete Casete Gato Gato Captura 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 Centra 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 Silla 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 Tiza 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 Oportunidad 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 Cambio 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 Barato 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 Queso 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 Pollo Palillo 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 Captura Captura Centrar 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 Silla Silla Tiza 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 Oportunidad 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 Cambio Cambio Tiza Autodos Presidential Tiza 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 Palillo Palillo Clase 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 Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Limpiar 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 Subida 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 Reloj 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 Cerrar 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 Ropa 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 Nube 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 Capa 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 Cafe 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 Clase Clase Compañera de clases Compañera de clases Limpiar Limpiar Subida Subida Reloj Reloj Cerrar Cerrar Ropa Ropa Nube Nube Capa Capa Café Café Acuñar 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 Frío 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 Ven 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 Cocinar 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 Dubbo Esquina Esquina Contar Contar País 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 Curso Curso Acuñar Acuñar Frío Ven 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 Cocinar 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 Guay Guay Dubbo Dubbo Esquina 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 Contar Contar País 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 Curso Curso Prima 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 Cubre Vaca 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 Lápiz 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 Crema. Cruzar. 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 Llorar. 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 Cortina. 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 Cortar. 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 Danza. 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 Prima. Prima. Cubrir. Cubrir. Vaca. 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 Crema. Crema. Cruzar. Cruzar. Llorar. Llorar. Cortina. 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 Cortar. Danza, danza, peligroso, 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 fecha. Fecha, 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 hija, 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 día. Día, día, día. Muerto. 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 Círculo. 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 Profundo. 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 Escritorio. 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 Diario. 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 Diccionario. 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 Peligroso. Peligroso. Fecha. Fecha. Hora. Hija. 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 Día. Día. Muerto. Círculo. Muerto. Círculo. 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 Profundo. Profundo Escritorio Escritorio Diario Diario Diccionario Diccionario Morir 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 Cena 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 Sucio 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 Plato 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 Hacer 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 Perro 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 Muñeca 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 Dólar 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 Puerta 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 Dibujar 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 Morir 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 Cera Cera Sucio Sucio Plato Plato Hacer Hacer Perro Perro Muñeca Muñeca Dólar Dólar Puerta Puerta Dibujar Dibujar Sueño 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 Vestido 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 Caso Beber 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 Sala Sala Tambor 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 Seco 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 pato 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 oreja 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 temprano 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 sueño sueño vestido caso 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 beber beber sala sala tambor seco 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 pato pato oreja 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 temprano 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 este este fácil 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 comer 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 huevo 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 Vacío 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 Fin Fin Motor 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 Disfrutar 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 suficiente 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 borrador 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 este este fácil fácil comer comer huevo huevo vacío vacío fin motor motor disfrutar disfrutar suficiente 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 borrador borrador cada 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 eje 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 un ejemplo excelente 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 Excitar 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 Exclusa 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 Ejercicio 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 Ojo 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 ¡Excelente! ¡Excitar! ¡Excitar! ¡Excusa! ¡Excusa! ¡Ejercicio! ¡Ejercicio! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cara! ¡Cara! ¡Hecho! ¡Hecho! ¡Justa! ¡Justa! ¡Rápido! 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 ¡Gordo! 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 ¡Famoso! 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 ¡Pocos! 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 ¡Campo! 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 ¡Lucha! 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 Lucha Llenar 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 Encontrar 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 Multa 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 Dedo 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 Rápido Rápido Gordo Gordo Famoso Famoso Pocos Pocos Campo Campo Lucha Lucha Llenar 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 terminar fuego fuego pez 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 fijar 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 bandera 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 flor 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 volar 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 seguir seguire 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 com 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 Tonto Terminar Fuego Pez Fijar Bandera Flor Flor Volar Volar Seguir Seguir Comida Comida Tonto Tonto Pie 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 Para 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 Olvidar 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 tenedor 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 gratis 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 padre 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 sensación 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 fresco 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 desde 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 frente 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 pie 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 para 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 olvidar 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 cenedor cenedor gratis 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 padre 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 sensación 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 fresco 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 desde Desde, frente, frente, fruta, 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 completo, 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 juego, 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 amable, 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 obtener, 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 niña, 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 dar, 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 alegre, 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 guante, 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 ir, 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 fruta, 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 completo, completo, juego, 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 amable, 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 obtener, 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 niña, 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 dar, dar, alegre, 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 guante, 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 ir, ir, dios, Dios Dios Oro 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 Bueno 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 Abuela 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 Gris 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 Genial 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 Verde 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 Suelo 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 Crecer 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 Guitar 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 Deus Dios Oro Oro Bueno Bueno Abuela Abuela Gris Gris Genial Genial Verde Verde Suelo Suelo Crecer Crecer Guitarra Guitarra Pelo 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 Mitad 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 Mano Mano Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Ocurrir Ocurrir, 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 feliz, 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 feliz. Difícil, 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 difícil. Sombrero, sombrero, sombrero. Odio, odio, odio. Odio, gel, 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 gel. Pelo, pelo. Mitad. Mitad. Mano. Mano. Encargarse de, encargarse de, ocurrir, ocurrir. Feliz, feliz, feliz. Difícil, difícil. Sombrero, sombrero. Odio, odio. Odio. Hel, hel, el. Cabeza. 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 Oír. 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 Corazón. 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 Pesado. 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 Hola. 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 Ayuda. 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 Gallina. 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 Aquí. 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 Esconder. 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 Alto. 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 Cabeza Oír Corazón Pesado Hola Ayuda Gallina Gallina Aquí Aquí Esconder Esconder Alto Alto Colina 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 Vacaciones 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 Casa 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 Hielo 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 Isla Selva 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 Lago 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 Mapa 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 Montaña 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 Colina Colina Vacaciones Vacaciones Casa Casa Hielo Hielo Isla Isla Selva Selva Lago Lago Mapa Mapa Mañana Mañana Montaña 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 Agradable 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 Oficina 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 Pino, 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 lluvia, 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 lluvia. Pregunta, pino, 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 río rosa 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 mar 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 enviar 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 agradable agradable oficina oficina naranja naranja pino pino lluvia lluvia rosa 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 mar enviar enviar plata 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 excursionismo 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 golpear 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 Sostener 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 Agujero 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 Esperanza 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 Manguera 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 Caballo 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 Caliente 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 Hora 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 Excursionismo Excursionismo Golpear Golpear Sostener Sostener Agujero Agujero Esperanza Esperanza Manguera Manguera Caballo Caballo Caliente Caliente Hora Como 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 Cien 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 Hambriento 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 Prisa 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 gerir yo 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 pensar 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 cocina 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 rodilla 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 como como cien cien hambriento hambriento matar 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 prisa prisa gerir gerir yo 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 pensar 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 cocina cocina rodilla cuchillo 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 Golpe 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 Sí 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 Enfermo 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 En 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 Tinta 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 Introducir 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 Eso 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 Trabajo 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 Unirse 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 Cuchillo Cuchillo Golpe Golpe Sí Sí Enfermo Enfermo En En Tinta Tinta Introducir 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 Eso Eso Trabajo Trabajo Unirse 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 Jugo 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 saltar solo 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 mantener 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 llave llave patada 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 tipo 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 drey 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 saber 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 dama 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 hoja hoja aprender 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 salir 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 izquierda 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 pierna 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 lección 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 dejar dejar último último risa risa dirigir 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 hoja hoja aprender 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 salir 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 izquierda izquierda pierna 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 lección 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 car 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 son de gente s chez y en aid Seca, mentira, 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 ligero, ligero. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Linea, 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 linea. León, león, león. Labio, labio. Labio, lista. Lista, lista. Escucha, escucha. Escucha, escucha. Carta, carta, biblioteca, biblioteca. Mentira, mentira, mentira. Ligero, ligero. Me gusta, me gusta. Linea, linea. León, león. Labio, labio. Lista, lista. Escucha, escucha. Pequeño, pequeño. Pequeño, pequeño. Vivir. 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 Largo. 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 Mira. 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 Perder. 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 Mucho. 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 Ruidoso. 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 Amor. 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 Bajo. 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 Suerte. 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 Pequeño. Pequeño. Vivir. Vivir. Largo. Largo. Mira. Mira. Perder. Perder. Mucho. Mucho. Ruidoso. Ruidoso. Amor. 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 Bajo. Bajo. Suerte. Suerte. Almuerzo. 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 Correo. 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 correo hombre 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 muchos 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 marzo 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 mercado marzo 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 Casar. Casar. Importar. 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 Mayo. 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 Carne. 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 Almuerzo. Almuerzo Correo Correo Hombre Hombre Muchos Muchos Marzo Marzo Mercado Mercado Casar Casar Importar Importar Mayo Mayo Carne Carne Reunirse 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 Metro Metro Medio 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 Leche 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 millón 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 minuto 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 espejo 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 modelo 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 dinero 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 mono 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 reunirse reunirse metro metro medio 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 leche leche millón millón minuto 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 espejo 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 modelo modelo dinero dinero mono mono mes 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 luna 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 madre 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 boca 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 movimiento 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 dentro 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 música 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 debe 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 her nombre 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 estrecho 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 mes mes luna luna madre madre boca boca movimiento movimiento dentro dentro música música debe debe nombre 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 estrecho estrecho cerca 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 cuello 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 necesitar 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 Nunca 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 Nuevo 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 Noticias 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 Siguiente 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 Ruido 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 Nariz 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 cerca cuello cuello necesitar necesitar nunca nunca nuevo nuevo noticias noticias siguiente siguiente ruido ruido nariz nariz no no nota 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 ahora 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 enfermera 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 en punto en punto En punto. En punto. Apagado. 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 Petróleo. 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 Antiguo. 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 Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Solamente. 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 Abierto. 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 Nota. Nota. Ahora. Ahora. Enfermera. Enfermera. En punto. En punto. Apagado. Apagado. Petróleo. Petróleo. Antiguo. Antiguo. Una vez. Una vez. Solamente. Solamente. Abierto. Abierto. Afuera. 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 Terminado. 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 Página. 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 Pintar. 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 Par. 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 Pantalones. Pantalones 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 Papel 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 Perdón 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 Partido 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 Pasar 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 Afuera Afuera Terminado Terminado Página Página Pintar 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 Par Pantalones 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 Papel 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 Perdón 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 Paga, Paga, Paz, 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 Pera, Pera. Pera, 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 Bolígrafo, 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 Lápiz, 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 Recoger, 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 Imagen, 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 Trozo, 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 Cerdo, 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 Cerdo. Paga, 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 Paz, 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 Pera, 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 Bolígrafo, Bolígrafo, Lápiz, 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 Gente, Gente, Recoger, 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 Imagen, 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 Trozo, 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 Cerdo, 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 Piloto, 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 Peloto, Alfiler 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 Rosado 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 Tuvo 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 Lugar 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 Avión 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 Planta 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 Jugar 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 Placer 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 Piloto 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 Alfiler 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 Rosado Rosado Tuvo Tuzido Tuzido Tuvo 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 Planta. Jugar. Jugar. Placer. Placer. Bolsillo. Bolsillo. Punto. 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 Policía. 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 piscina pobre pobre póster póster patata 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 práctica 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 patata patata bonita bonita impresión 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 punto 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 policía policía piscina 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 pobre pobre póster 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 patata 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 Presente Presente Bonita Bonita Impresión Impresión Problema 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 Jalar 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 Jempujar 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 O Poner 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 Reina 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 Tranquilo Arcoiris 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 Leer Leer Listo 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 Jalar Jalar Empujar Empujar O Poner Poner Reina Reina Tranquilo Tranquilo Arcoiris Arcoiris Leer Leer Listo Listo Grabar 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 Rojo 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 Recuerda 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 De 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 Repetir 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 Riost Restaurante 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 Regreso 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 Cinta 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 Arroz 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 Rico 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 Grabar Grabar Rojo Rojo Recuerda Recuerda De De Repetir Repetir Restaurante 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 Regreso Regreso Cinta 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 Arroz Cinta Arroz Cinta Arroz Rico RICO Paseo Paseo Paseo. Paseo. Correcto. 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 Anillo. 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 La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. Cohete. 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 Rodar. 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 Norte. 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 Redondo. 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 Regla. 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 Paseo. Paseo. Correcto. Correcto. Anillo. Anillo. La carretera. La carretera. Cohete. Cohete. Rodar. Rodar. Norte. Norte. Habitación. Habitación. Redondo. Redondo. Regla. Regla. A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Correr. 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 Seguro Sal 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 Ensalada 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 Mismo 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 Arena 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 DECIR 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 A MENUDO A MENUDO CORRER CORRER TRISTE 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 SEGURO 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 OTRO 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 SAL 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 ENSAL 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 DECIR DECIR PUNTUACIÓN 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 ASIENTO 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 FORMA PASTANTE PLUS ACADEMZE PADAMON ENSAL PLUS PLUS Palo, Piedra, 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 Conjunto, Conjunto. Conjunto, Conjunto, Enfermos, 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 Colegio, Colegio, Puntuación, Puntuación, Temporada, Temporada, Asiento, Asiento, Ver, Ver, Vender, Vender, Palo, Palo, Piedra, Piedra, Conjunto, 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 Enfermos, Enfermos, Ella, 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 canta, 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 canta. Sentar, 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 sentar. Oveja, 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 camisa, 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 camisa. Zapato, 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 disparo, disparo. Disparo, 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 disparo. Tienda, 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 tienda. Corto, 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 corto. Corto, corto, corto. Diapositiva, diapositiva. Ella, 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 canta, canta. Sentar, 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 oveja, 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 camisa, camisa, camisa. Ni emphasis, al ponerse, oveja, oveja. Trata, patenta, pantale, así, caja, oveja, oveja, oveja. Tapito, pardon, despacho, y callus. Mat Those � сил secretaristas, traeezas, commutora. Corto. Diapositiva. Diapositiva. Hombro. 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 Servicio. 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 Gritar. 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 Ducha. 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 Lado. 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 Firmar. Señor. 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 Hermana. 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 Tamaño. 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 Cielo. 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 Hombro. Hombro. Servicio. Servicio. Gritar. Gritar. Ducha. 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 Lado. Lado. Firmar. 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 Señor. Señor. Hermana. Hermana. Tamaño. Tamaño. Cielo. Cielo. Tamaño. 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 espacio espacio tormenta 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 verano 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 pueblo 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 tulipán 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 vegetal 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 guerra 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 ventana 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 invierno 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 nieve nieve espacio espacio asil ЕX tormenta 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 verd mesure an世 Pueblo Pueblo Tulipán Tulipán Vegetal Vegetal Guerra Ventana Ventana Invierno Invierno Amarillo 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 Vela 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 Patinar Patinar Falda 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 Dormir 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 Lento 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 Pequeña 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 oler sonreír sonreír fumar amarillo amarillo vela patinar patinar falda falda dormir dormir lento lento pequeña pequeña oler oler sonreír sonreír fumar 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 asique 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 jabón fútbol 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 calcetín 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 suave 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 algunos 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 hijo 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 de vera de vera de vera de vera de vera forma 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 pronto 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 así que así que jabón jabón fútbol 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 calcetín 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 suave 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 de vera de vera de vera de vera l l l l l l l l l Lo siento. Sonar. 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 Sopa. 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 Sur. 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 Hablar. 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 Velocidad. 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 Deletrear. 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 Gastar. 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 Cuchara. 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 Deporte Lo siento Sonar Sonar Sopa Sopa Sur Sur Hablar Velocidad Velocidad Deletrear Gastar Gastar Cuchara Cuchara Deporte Deporte Primavera 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 Cuadrado 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 Escalera 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 Sello 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 Detener. Detener. Estrella. 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 Comienzo. 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 Estación. 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 Permanecer. 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 Vapor. 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 Primavera. 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 Sello Sello Detener Detener Estrella Estrella Comienzo 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 Estación Estación Permanecer Permanecer Vapor Paso 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 Almacenar 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 Estufa 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 Derecho Extraño Fresa Calle 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 Huelga 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 Fuerte 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 Paso Paso Almacenar Almacenar Historia Historia Estufa 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 Derecho Derecho Extraño 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 Fresa Fresa Estufa Calle 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 Huelga 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 Fuerte 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 Estudiante 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 Estudiar 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 estúpido subterráneo subterráneo azúcar 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 dom 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 por supuesto por supuesto por supuesto por supuesto sorpresa 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 suéter 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 dulce estudiante estudiante estudiar estudiar estúpido 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 subterráneo subterráneo adoro azúcar 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 dom 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 Por supuesto Sorpresa Suéter Dulce Dulce Nadar 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 Oscilación 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 Cambiar 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 Mesa 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 Gusto 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 Té Te 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 Enseñar 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 Teléfono 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 Te Jaguar Te las Te sed Te 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 Me OSCILACIÓN CAMBIAR CAMBIAR MESA MESA GUSTO GUSTO TE TE ENSEÑAR ENSEÑAR EQUIPO TELEFONO TELEFONO VIAJE VIAJE TELEVISIÓN 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 TEMPLO 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 QUE 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 TELEVISIÓN GRACIAS 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 S GRUESO 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 DELGADO 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 sediento esta 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 televisión televisión templo templo que que gracias gracias s grueso grueso delgado cosa cosa sediento sediento esta esta mediante 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 la 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 lanzar boleto 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 corbata 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 Tigre ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Camsado ¿Hoy? Juntos Juntos Mediante Mediante Lanzar Boleto Boleto Corbata Corbata Tigre Tigre ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Camsado Cansado Cansado ¿Hoy? ¿Hoy? Juntos 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 Tomate 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 Diente 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 Lanzar El toque juguete entrenar 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 árbol 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 camión 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 tratar 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 giro 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 diente diente parte superior parte superior toque 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 juguete juguete entrenar entren entrenar árbol 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 camión 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 Dos veces. Dos veces. Paraguas. 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 Tío. 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 Debajo. 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 Entender. 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 Hasta. 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 Arriba. 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 Utilizar. Utilizar 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 Muy 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 Visitar 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 Dos veces Dos veces Paraguas Paraguas Tío Tío Debajo Debajo Entender Entender Hasta 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 Arriba Arriba Utilizar Utilizar Muy 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 Visitar 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 Violín 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 Espere 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 Despertar 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 Caminar 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 Pared 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 Querer 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 Calentar 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 Lavar 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 Residuos 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 Agua 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 violín espere espere despertar despertar caminar caminar pared pared querer querer calentar 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 lavar lavar residuos residuos agua agua camino 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 nosotros 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 débiles 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 vestir 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 clima 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 semana 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 bien 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 Bien, 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 oeste, 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 mojado, mojado. Mojado, mojado, camino, camino, nosotros, 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 débiles, débiles, vestir, vestir, clima, clima, semana, semana, bienvenido, bienvenido, bien, bien, oeste, 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 mojado, Mojado Mil 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 Que 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 Tomar 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 Cuando 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 Donde 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 Cual 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 blanco quién 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 por qué por qué por qué por qué amplio 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 mil mil qué 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 tomar tomar cuándo cuándo dónde dónde cuál cuál blanco blanco qué 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 amplio 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 será 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 ganar 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 viento 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 Viento. Entonces. 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 Ahí. 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 Ellos. 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 Mañana. 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 A la. A la. A la. Con. 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 Mujer. 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 Será. Será. Ganar. 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 Viento. 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 Entonces. Entonces. Ahí. Ahí. y ellos ellos mañana mañana a la a la con con mujer mujer preguntarse 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 madera 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 palabra 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 mundo 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 escribir 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 Esta noche. Incorrecto. 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 Tú. 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 Joven. 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 Cero. 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 Preguntarse. Preguntarse. Madera. 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 Palabra. Palabra. Mundo. Mundo. Escribir. 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 Esta noche. Esta noche. Incorrecto. Tengo. Escribir. No. 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 cero año 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 sí 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 ayer 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 todavía 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 puede 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 caramelo 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 gorra capitán 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 coche 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 TARJETA AÑO SI SI AYER AYER TODAVÍA TODAVÍA PUEDE PUEDE CARAMELO GORRA CAPITÁN CAPITÁN COCHE COCHE TARJETA 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 TARJETA